Soy Muy Plants y hoy me vais a acompañar, voy a visitar Casa Protea, una tienda muy especial. Chicos, hoy he venido a ver a mi amigo Jesús de Casa Protea. Estamos en su tienda, una tienda súper especial, como os he dicho, muy bonita, con cosas muy únicas y que quiero que veáis. Así que bueno, vamos a ir viendo las plantitas, ¿no Jesús? Venga. Jesús, cuéntame un poquito sobre la tienda esta, antes de empezar. Vamos a ponernos en situación. Pues mira, Casa Protea nace en 2017, es un proyecto junto con mi pareja, con Pancho. Y bueno, después de trabajar muchos años para otros, Pancho es arquitecto, yo trabajaba en el mundo de las galerías, del mundo del arte. Y decidimos dar un cambio y trabajar en un proyecto propio. Y mirando un poco siempre a nuestro alrededor en casa, era como, ¿qué podemos hacer? Y miramos, es que casi que nos hablaron ellas, ¿no? Las plantas, era como, bueno, yo creo que tenemos que tirar por ahí. Que al final los dos teníamos como una herencia por parte de nuestras abuelas, como una relación muy estrecha con las plantas. Y fue pues, ¿por qué no? Bueno, de hecho es que ves la tienda y se nota que hay esencia de, tanto de Pancho como de Tibi, lo que nos acabas de decir. Y realmente es un poco así. Pues bueno, vamos a ver, a ver, es... Estamos apretaditos. Hay muchísimas plantas. Bueno, ¿qué nos cuentas Jesús de esta planta? Es tan chula. Pues esto es una belleza, es una Gilewintera con la de Mononitz, que parece un poco de chiste el nombre, ¿no? Sí, como para que se te queda. Pero esto no, es su nombre botánico y bueno, es un cactus, es boliviano, de zonas así como semi, bastante áridas. Bueno, siempre que veamos estos pelillos tan blancos nos dan ya indicaciones de dónde pueden venir. En general todas las plantas que tienen este punto más blanco lo usan como protección para reflejar el sol, la luz del sol. Entonces les funciona un poco como pantalla, ¿no? Como para reflejarlo y a la vez les protege el tallo. Sí, también lo hacen muchas tilancias, por ejemplo las que son más blanquitas, por lo general son de zonas no tan tropicales, no tan boscosas, sino son de zonas un poquito más secas. Ah, pero es una planta colgante, ¿no? En su hábitat son más bien rastreras. Ah, es rastrera, claro, claro. Él supongo que se irá arrastrando y se irá adhiriendo también a lo que es la tierra por donde camine, ¿no? De hecho aquí no tiene ninguna señal, pero normalmente incluso en el tallo van desarrollando muchas veces pequeñas raíces. O sea que, sí. Ah, es muy bonita, muy bonita. A ver, ¿qué tenemos? Hay tantas cosas por aquí. Muy chulo. Este calanco es muy raro también, el floríf. Es un calancho, ¿eh? Sí. Ah, mira. Bien rarillo. Le falta un poquito, tiene un poco de set ahora mismo. Bueno. Pero con los calanchos siempre es mejor pecar de poco que de mucho, porque si no se pudren con mucha facilidad. Y que uno de los síntomas y una de las señales de que la tenemos que regar puede ser que es el tacto, tal cual. Que se ponen más láceos, más blanditos, ¿verdad? Sí, pierden un poco de tersura. O sea, incluso esta visual, esta también es más viejita, entonces ha perdido agua y está como muy deshidratada. En el momento que lo reguemos, lo más probable es que vuelva a ponerse súper bien. Y a día y medio se recuperan muy, muy rápido. Y esta suculenta, madre mía, qué chula. Esta es Cactacea, es un Marginetocereus marginatus, que en su forma original es cilíndrico, pero este tiene una crestación, es una cristata. Es un cactus, entonces. Es cactus, sí. O sea, ¿no tiene espinas? Sí, mira, si las acercáis, ahí son muy pequeñitas y si le pasáis el dedo, si se pasa el dedo. Sí que es verdad que tiene espinitas muy, muy pequeñas. Sí, muy, muy pequeñas. Muy chulo. Pero estos son plantas que deberían estar al sol o dentro de casa nos pueden funcionar bien? El requisito final, al final de la mayoría de las Cactaceas, ya pueden estar tanto dentro como fuera, pero lo ideal es que tengan varias horas, si puede ser, de sol directo. También es cierto que muchas veces cuando vienen de cultivo y vienen de cultivos en interior, en invernaderos, donde no han tenido sol directo, hay que ir con cuidado porque se nos pueden quemar, aunque sean cactus. Vale, vale. Entonces, lo ideal es que si es así, si nos vamos a pasar al sol y es una época que el verano es hacerlo progresivamente. También es cierto que si lo hacemos, por ejemplo, ahora en otoño y hacemos casi el ciclo completo, no habrá problema. Se van a adaptar y es muy raro que se quemen. Pero si no se quemen cuidado, de todas maneras, estas son muy buenas para cuantas más horas de sol, lo aguantan perfectamente. De hecho, incluso si lo hiciéramos en la mejor época, probablemente no se quemaría. Bueno, a ver, también a lo mejor lo que pasaría es que se quemarían un poquito, pero no quiere decir que se vayan a morir. No, al final son heridas de guerra. Se adaptaría muy bien. Se adaptaría seguro. Filodendron. 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 ¿Este es el Chanadu? Narrow. Ah, el Narrow. Es Narrow. Ya más grandecito, pero… ¿Este se adapta bien en climas así, un poco como donde vivimos, aquí en España, en Barcelona, que es un poquito templado, por decirlo de alguna manera? Aquí en Barcelona, en exterior, funcionan. Funcionan bien. O sea, siempre que estén un poco resguardados… Que la helada no le caiga. Eso es. Normalmente aquí no hay helada, pero eso, por debajo de los 10 grados no están tan contentos, pero es muy raro que estemos en periodos muy prolongados por debajo de los 10 grados en Barcelona. En zonas de costa no hay problema. No, aquí se da muy bien. Hojita nueva. Qué hojita muy bonita. Es que cada vez que van haciéndose un poco más adultos van marcando más la sierra. Y sus hojas van siendo también cada vez más grandes, como en otros filodendros, o en este caso más o menos se mantienen… No, no, van creciendo. De hecho, este era un ejemplar que lo acabamos de traer, lo teníamos en casa, se nos desmadró un poquito ya y nos lo hemos traído para acá porque ya se nos estaba comiendo un poco el espacio. Es que… Un problema de estos filodendros que son más un poco… que se autosoportan muchas veces es que ocupan mucho espacio. Yo tengo, por ejemplo, también un… creo que lo he visto antes por ahí, un Red Imperial. Por ahí está el fondo, sí. Lo que quieres lo vemos. Es que me ocupa… que ocupará un metro y medio por metro y medio. Sí, mucho… o sea, no son tanto en altura pero al final tienen eso mucho diámetro. Sí. Sí. Mira, que Tilancia más grande también, eh. Una de las tramiñas, para las libieras, sí. ¿Qué cuidado recomendarías a las Tilancia? Que hay mucha… bueno… Pues mira, con el mundo Tilancia hay una tendencia a regarlas mal bastante importante. Entonces, lo que nosotros recomendamos siempre, que es lo que mejor nos ha funcionado también con nuestra experiencia, es después de regarlas, ya sea pulverizándolas o sea por inmersión, como quieras… Importante boca abajo, mantenerlas boca abajo por lo menos unas horitas y puede ser un día mejor. Y si tenemos algún exterior donde no haya gasol directo bien ventilado, dejarlas allí un día, día y medio… Se ventile rápido y bien, ¿no? Que no haya ningún exceso de agua que quede acumulado en… Este es el problema. En el nacimiento de las hojas. Que como se quede, también se va a ennegrecer. Porque a mí… a mí ha pasado y… Tienes que tener bastante cuidado porque tú no te das cuenta. Yo la subo regal por inmersión para cerciorarme de que está bien húmeda. Y muchas veces, por más que la escurras un poquito, no se escurre del todo. Entonces… Sí, entonces lo ideal es eso, boca abajo, exterior, que haya ventilación generosa, eso, como un día, día y medio. Y otra vez de nuevo para adentro en su lugar. Sí, sí. Entonces… También este tipo de tilanchas nos avisan cuando necesitan agua. Esta ya está empezando a necesitar, no está muy sedienta, pero comienzan también a curvar la hoja. Cuando comienzan a curvar un pelín la hoja… Sí. Sí, sí. Es que ya quieren agua. Y, idealmente, esperar a ese punto es casi también lo ideal. Un poco como una suculenta. Es decir, hay que… mejor pasarnos de que se quede seca que no de… Sí, o sea, es muy raro que nos las carguemos por poca. No sé, que nos tiremos dos meses sin regarla o un mes sin regarla. Porque incluso en invierno necesitan poquita agua. O sea, depende en qué ambientes o depende en qué hogares o exteriores, con la propia humedad del ambiente pueden llegar a aguantar muy bien. Y ponerlas así, rollo en una macecita… Donde quieras. Apoyadas. Sí. Al final, lo bueno que tienen es que eso, que no necesitan ningún… Nada. Podría estar en una mesa, ¿no? También puesta. Podría estar en una mesa, en un platito, o sea… Pero muchas de ellas aguantan solas. O sea, tienen estructura suficiente como para poder… Esta es muy bonita. Esta es bastante poco común. Es difícil de encontrar. ¿Cómo se llamaba esta? Esta es la Tectorum Snow. Exacto. Es muy bonita. Lo que tiene es que es muy lenta. Un ejemplar de este tipo puede tener alrededor de ocho añitos. ¿Y qué puede costar? Bueno, ¿qué cuesta esta? Esta cuesta cuarenta, es de las más caras. Es que es una planta bastante especial. Pero sobre todo por tamaño. Ahora no tenemos ningún ejemplar chiquitito, pero piensa que un ejemplar que es como la uña pequeña del dedo, rondan los dos años. Ahí nos podemos hacer una idea de lo lento de su crecimiento. Es muy bonita. Yo muchas veces la he buscado y supongo que también por el alto precio, por su crecimiento… En este tamaño son más difíciles de encontrar, pero en tamaños más minis, o sea, no tanto. El Tortum. El Tortum. Me encanta esta planta, el Philodendron Tortum. De hecho, tengo dos que me están creciendo muy bien. Son muy resistentes. Son más lentos que otros Philodendrons. Son lentos, pero son bastante resistentes. Yo, en comparación con otros Philodendrons, lo tengo un poco olvidado y me está funcionando muy bien. Sí, la verdad que en realidad casi todo lo que tenemos son plantas de… Que aguantan bien. Que no nos compliquen mucho la vida, en general. Bueno, es que eso ya sería, yo creo que es otro mundo. El mundo de las plantas ya que requieren humedades muy desorbitadas, aireación, que requieren… Hay Philodendrons que son un poco distintos como yo, porque por ejemplo el Hastatum, que también es algo diferente y son todo terreno, se cuidan solos. Pero por lo general, los Philodendrons en sí, casi todos son así bastante… ¿no? El Verano Crisum, todos los que son de zonas mucho más húmedas. El Verano Crisum. En Barcelona se comienza a complicar la cosa, sobre todo porque el verano es el periodo crítico que tenemos. Claro, el sequedad y el calor extremo. Se combina la sequedad. Yo en mi casa, yo siempre tengo un termohigrómetro y este verano hablábamos de a veces 35% de humedad y 32 grados te lo cargas. O sea, temperaturas por encima de los 30 grados, cuesta. Como las begonias, esas son plantas que esas temperaturas, si nos tiramos muchos días por encima de los 30 grados, no les gusta. Las begonias son más de fresquito, digamos, los 21, los 23… Ahora, estamos ahora en noviembre en Barcelona y bueno, estamos rondando un poco por el día los 22 grados así, pues al final están muy bien. Muy contentas, sí. Muy chula. El clarinervium también es bastante facilito. Es bastante fácil. Dentro de los Anturiums, ¿eh? Sí. Dentro del mundo de los Anturiums es de los más fáciles, yo creo. Dentro de esta cosa un poquito más exótica. Sí, de hoja terciopelada… Sí. Y lo mismo, la gente tiene tendencia a regarlos mucho. Pensad que, bueno, ya habrás visto que en algún trasplante cuando los sacamos, tienen una raíz muy gruesa. Muy suculenta. O sea, tienen una reserva de agua muy importante. Exacto. Entonces, como los riegues un pelín de más, primero que pierden raíz muy fácilmente y segundo se manchan, ¿no? O sea, comienzan a mancharse de una manera muy, muy rápida. Mancharse te refieres a que la hoja empieza como a quemarse, ¿no? Parece como que se estuviese quemando. Al final, normalmente es un problema asociado al riego y normalmente al exceso. Es muy fácil pasarte con esto. Es fácil. Es muy fácil. De hecho, o sea, no hay calendarios y cada uno tiene que encontrar un poco su manera. Nosotros lo que recomendamos en este caso es que siempre casi todo lo tropical es que un tercio del sustrato esté seco, que en macetas de las que podemos llegar a tener en casa acostumbra a ser entre unos 3 y unos 5 centímetros. Entonces, con el anturime, en nuestro caso, en casa lo dejamos secar bien, bien casi el 50. Tenemos uno en un macetón muy grande y en terracota y en invierno, o sea, ahora ya pronto, lo regamos cada tres semanas. O sea, imagínate que parte del agua ya se la lleva el material donde está el recipiente. Sí, sí que lo vacuna. Que hay que medirse bastante con el agua. Es complicado. Al final, lo que hablas, no es lo mismo un recipiente de plástico que uno de terracota, no es lo mismo que sea grande, que que sea pequeño. No es lo mismo que tenga la planta mucha luz, que va a demandar un poquito. Y bueno, luego las condiciones de cada hogar. Nosotros en nuestro caso, en invierno, en casa tenemos mucha humedad y tenemos que regar. La verdad que ve un poco. Sí, sí. También depende del sustrato que tengas. Si es muy drenante, si no. Sí. Bueno, es lo que te dices, es hirviendo y experiencia. A ver, mirad que ripsalis. 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 Este también es un ripsalis que yo he tenido fuera y también aguanta muy bien. Aguanta bien, sí. Las temperaturas bajas, me refiero siempre, cuando hablamos de fuera. Finalmente, al fin y al cabo también son cactus. Entonces, son de zonas, en este caso también más boscosas, no son de zonas tan áridas, pero toleran muy bien. Muy chulo. Los extremos también son buenos. Sí, porque al final o nos vamos a plantas así que toleren los extremos o ya estamos en plantas delicadas. Mirad. Bueno, aquí tenemos ya la sección un poco más ya de pequeñas rarecillas. Mirad esta planta. Esta planta. Mirad qué planta. Dikia. Dikia Keswick. Una rarecilla. Dikia. Son dikias. Nunca las había escuchado. Es de la familia de las bromelias. Ah. Y de hecho, parece inofensiva, pero, o sea, si vamos en el sentido de la hoja no hay problema, pero si vamos a contrapelo. Parece que está hecho para... Pincha... Sí, sí. Son... Tienen bastante... Pero es muy bonita, eh. O sea, yo... Son muy guays. Estos colores. Y son muy fáciles de cuidar, además. Sí. Tanto funcionan tanto en el interior como en el exterior. Cultivadas en... O sea, si las tenemos en casa, dentro y no tienen tanto sol, pierde un poco este tono más morado y se va más hacia el verde. Pero aguantan. El plateado sí que lo mantienen. El plateado siempre. Sí. Muy bonita, porque destaca mucho. Es... Todo lo contrario a lo que suelen ser las plantas, en cuanto a los colores. Son muy lentas también. Muy lentas también, ¿no? Sí. Todo lo lento es igual a caro. También. Eso es así. Sí. Muy chula, muy chula. Y qué bien le queda la maceta. Muy bien. Tenéis también muchas macetas muy chulas. Yo siempre... Hago mucho hincapié en la maceta, que para mí es parte de la planta. Al final es parte, ¿no? Encontrar la combinación es lo... Es parte. Es parte del... A ver cómo lo ponemos. Sí, bueno. Como me puedas. ¿Entonces no te pinches? No pinches. Yo no he pinchado, pero bueno, es que eso es... Vale. Y aquí tenemos... Aquí tenemos un poco más de... Un montón de plantitas. A ver. No te preocupes. Ah, no te preocupes. Sí. Aquí tenemos, por ejemplo, algo así que a mí me encanta en las cerarias. La ceraria namaquensis. Que es... Bueno, es una suculenta bien curiosa que... Es de... Lo que llamamos... Bueno, que se llama en inglés como witter rose o plantas con crecimiento activo en invierno. Y... Pero es como tipo arbolito, ¿no? Crece o... Es basa arbustiva, lo único que siempre se cultiva... En este formato, digamos. En... Injertadas. Ah, vale. Si os fijáis en la base. Como algunas euforias. Tiene... La base es una portulacaria, portulacaria afra. Porque la ceraria es bastante delicada a nivel de raíz, entonces siempre se cultivan con injerto para asegurarnos que no... Que la raíz sea un poco más... Más resistente. Sí. Entonces te aseguras que tienes una planta que tiene un sistema de raíces más delicado, pero... Injertada a una planta todoterreno, como es la portulacaria afra, que eso no hay quien se lo cargue. Entonces... De esa manera nos aseguramos que... Que funcionen mucho mejor. Ah, muy curiosa, muy guay. Y esta es chulísima. Sí, los tefrocactus son muy maras. Esta es muy... Pero tal cual así, súper chula. Sí. Yo la he visto, creo, pero solo en bolas. En una bola, digamos. Que es como se suele a lo mejor vender más. Pero así... Bueno, lo mismo. Son muy lindas. Muy lindas. Es difícil que hagan más de... Cuando son con ejemplares tan chiquititos, máximo echan una, dos bolas al año. ¿Y esto qué sería? Es el resto de la flor. De la florección. Sabes que una flor está bastante grande. Es lo que queda de la flor. La flor ya salió. Y bueno, es como el restito, pero está muy fuerte todavía. Entonces lo dejaremos hasta que se caiga. Hombre, es una planta muy de colección. Sí. Sí. Solo que por aquí son un poco ya... Bueno, pochipodium por aquí detrás. Sí, sí. Me encanta el pochipodium. Es tan raro, tan... Luego, aquí ahora no se van, no parecen tan raras, pero cuando florecen son una marcianada. Son estas, las judías gordoní. Que tienen una floración, sacan como... Parece casi un platillo volante plano, de color rosa. Son muy marcianas. ¿En qué momento florecen estas? ¿En primavera? Ah, no. Esta florece... Sí, final de verano, normalmente. Y también hay que darles agüita si no, no florecen. O sea, en el periodo este que están más activos, más de crecimiento, aunque son suculentas, hay que darle... En primavera hay que soltar la marciana. Hay que darles bien de agüita. Y algo bien raro también son estos tenecios, la articulatus variegata, que con cuantas más horas de luz mejor, y cuantas más horas de sol directo tiene, va cogiendo estas tonalidades medio rosáceas, blancas... Es muy guay. Es muy chulo también. Al final todo lo que es variegado tiene, por lo general, cierto encanto. Cierta gracia. Bueno, y estos pinchos... Sí, los papiro canta. También es muy chula. Claro, es que realmente hay que pararse a mirar cada una, porque cada una tiene su gracia. Sí, al final, bueno, los cactus, los geometrizans, pero el minor, que es esta... También son muy guay. También las que... Bueno, nos gustan mucho las crestaciones. Sí, sí. Claro, y son... Aparte, como todas estas plantas son tan agradecidas por eso, no necesitan mucha agua. Tampoco crecen de una manera... No, de cuidado, son relativamente sencillos. Al final es reunir las condiciones, lo que hablábamos, ¿no? Tener la luz correcta para ellas. Porque si no, sí que es cierto que de seguida se comienzan a espigar y ya no están tan bonitas. Yo en el interior... Bueno, a ver si la puedes poner justo al lado de una ventana, ahí sería el sitio. Sí, a veces aunque no tengan sol directo, si tienen una fuente de luz muy intensa y reciben muchas horas de luz, al final funcionan súper bien también. Bueno, aquí hay algunas clásicas, ¿no? Como una maculata. Una maculata. Ahora es muy buena época para ella. Ahora sí. Ahora... Si queréis comprar una que pone maculata, el momento es ahora. Es el momento. Sobre todo para que tengan un añito para aclimatarse al... Y ya mismo, ¿las flores vienen un poquito también en...? Es que florecen un poco... Depende, ¿no? No paran, la verdad, que si tienen mucha luz y están contentas, la verdad que pueden llegar a florecer. No paran. No es una planta temporal, digamos, en cuanto a la floración. En general, las begonias se vuelven un poco locas y florecen cuando... Cuando ya consideran... Cuando ya quieren un poco. La alocasia pink princess... Sí. La dragon, ¿no? Sí. ¿Qué consejo nos darías de las alocasias? Que mucha gente, las alocasias es como un dolor de cabeza. Que o no están bien, o se le caen hojas y salen otras. Yo creo que el secreto para las alocasias es, primero, que si no tienes mucha luz y no tienes alguna opción, ubicación en invierno con sol directo, va a ser complicado. Sobre todo eso. La parte de... Sí que es cierto que es una planta que nota muy rápido la época de menos horas de luz, de temperaturas más bajas. ¿Quiere luz? Sí. Entonces, yo creo que para nosotros lo ideal, lo que hacemos con ellas en casa en el momento en el que llega el invierno, es ponerlas en algún lugar donde tenemos sol directo. Ah, vale. El sol del invierno es muy bueno para... El sol directo de mañana, eso, como hasta las doce o una, incluso las dos, o de final del día, en general es suave. Entonces, si las queremos mantener activas y con alguna hoja, si no tienen sol directo va a ser complicado. De todos modos, pueden llegar a perder todas las hojas. Ya. Lo dejamos descansar y en marzo, más bien abril, las reactivamos de nuevo y... Sí, porque el tema... Y dejarlas reposar en el invierno, porque si no se puede... Bueno, al final no reunimos las condiciones como para que estén activas todo el año. ¿Y la humedad dirías que es un factor importante? Yo la humedad diría que iría con cuidado, porque se manchan muy rápido. O sea, la humedad ambiental no son tan exigentes. Barcelona es relativamente húmedo, entonces yo creo que en ese sentido aguantan bastante bien. Claro, el problema... Si no es muy fácil que se manchen, que aparezcan hongos, entonces... Es que el interior de las casas es complicado para plantas así que necesitan mucha humedad por esto. Porque no hay mucha aireación y menos en invierno, que no abres mucho. A la que no hay ventilación es un poco como las begonias, igual pulverizadas. O sea, como jamás... Y riegos y ojalá... Exacto. Desde abajo, una bandejita... Incluso yo muchas veces espero que se seque bastante el sustrato y ya luego la... O sea, como en primavera, verano, un tercio y en invierno podemos alargarlo casi, casi, eso hasta la mitad del sustrato. Además las begonias eso, tienen un sistema también de raíces tan, tan delgado, que como nos pasemos más de la... Un par de riegos y demás, ya de seguida pierden raíz, se pudren... ¿Qué es lo que pasa? Que de un día para otro se te puede morir. No es una planta que diga, uy, poco a poco... Lo bueno es que es muy fácil de esquejar, entonces podemos hacer esquejes y salvar a la planta. ¿Cómo las quejarías, por ejemplo, la maculata? ¿Es de hoja directamente o de tallo...? Sé cuál es esqueje de hoja, pero yo... El esqueje de hoja tienes que tener mucha paciencia. Lo ideal es esqueje de tallo, un par de nudos, tres, agüita... Agüita... Y de seguida echan raíz, sí. Mira, pues lo probaremos. Con begonias nunca lo he probado. Nunca lo he probado. He visto que de hoja sí que hay quien lo hace, pero es lo que tú dices, que a lo mejor... Dejar un poco ya... Tienen que estar todo más controlado eso, temperatura, humedad... Igual no hay tanta hormona de enraizado en la hoja como en el nodo que sí que tiene... En... En... Por esqueje de tallo funcionan súper bien. De hecho, por ahí no sé si hay alguno, pero podemos ver si hay alguno que tenga... Y esta que nos hemos pasado... Esta es una Nepenteth. La... La... Carnívora. Sí. Esta es muy chula. Muy, muy chula. Sí, así, del mundo de la planta carnívora es como de las más fáciles y de las más vistosas. Las más vistosas, sí, sí. Y... ¿Cuidados especiales? O sea, son bastante todoterreno. ¿No? Y la única precaución igual es siempre intentar mantener las jarritas con algo de agua... Ah. Para que... Para que duren más y no se sequen. Hidratadas bien. Sí, para que estén más hidratadas. Y la verdad que... Son... Son... Son trepadoras. Entonces, de seguida comienzan a crecer y son... Yo siempre que las veo... No son muy difíciles. Me gusta, pero nunca... Siempre entiendo que... Uy, que igual, al ser plantas carnívoras que tienen que estar muy mojadas, ¿no? Es sustraído, ¿no? Es sustraído, ¿no? Tienen mucho la humedad. Entonces, siempre vienen con este tipo de macetita que tienen... Sí. Este pequeño plato que... Algo de reserva siempre les puede quedar. Entonces... La verdad que son plantas bastante... Bastante fáciles. La probaré. La probaré algún día. Y esta también, una planta... Esta es una ludicia. Ludicia discolor. Esta es una orquídea. De las pocas orquídeas terrestres, que no son epífitas. Las epífitas son las que dicen eso encima de los árboles. Directamente en el árbol crece. Y estas son terrestres. Y... Hay que ir con mucho cuidado con el agua. Sí. Porque se pudren muy fácil. Ya veis que también tiene un tallo bastante grueso. Entonces... También tiene muy buena reserva de agua. Y... Nosotros esta, por ejemplo, en casa la tenemos en cúpula. Funciona súper bien para mantener en cúpula. La tienes que regar una vez cada tres meses. Ya ves. La humedad no entiende. Sí. Y... Y florecen ahora. Ahora. En esta época del año. Sí. Ahí ya están viniendo. Es una flor blanca no muy espectacular. Es una orquídea más valorada por la hoja. Y su rareza de que es terrestre, ¿no? Y que realmente... Porque la flor es similar a la de las orquídeas. Pero muy mini. Es una flor blanca muy muy pequeña. Pero sí. Si la ves de cerca al final la reconoces como orquídea. ¿Qué más tenemos por aquí? Esta locasia también es muy chula. Por aquí otra locasia. Sí. Ya más grandota. Las Ariane. El espacio que ocupa. Sí. El espacio que ocupa. El espacio que ocupa. Y si queremos que se mantengan así más bien piezas. ¿No? O tienen algo de sol directo. O nunca lo vamos a conseguir. Siempre van a tender a caer. A robarlas. A caer. Y sobre todo. Algo importante para que se pueda mantener tiesta. Es que el foco de luz venga de arriba. Porque claro. Al final ella va a buscar la luz. Va a buscar la luz. Si la tenemos al lado de una ventana. No va a ir para arriba. Siempre va a entender un poquito. A ir hacia. Tendremos que ir rotándola. También ahí. Funcionan muy bien en macetas pequeñas. Ya veis que si. Mira. O sea lo que haces en general. Ya veis que mira. Viene en una macetita. Y mira el tamaño de la planta. Que luego a veces tenemos tendencia también a sobredimensionar. Y con eso no. No lo estamos haciendo. No tienes por qué ganar. En algunas plantas a lo mejor sí. Pero no en todas. Hay muy pocas. Sí. Claro. Para una monstera. O algunos. Si le das macetas. O los ficus. Cuanto más espacio les des. Ellos felices. Son muy potente. Entonces. Ahí sí que. Si le das más. Más rápido van. Pero si no. Por lo general. Hay que vigilar de no sobredimensionar. A la hora de. Que también es lo más difícil a la hora de regar. Porque. Has puesto una maceta muy grande. Que estás regando. Estás tirando agua. Estás tirando. O sea. Exacto. Sí. Y al final son. Es un sustrato que está perdiendo. Con cada riego. Está perdiendo. Eficacia. Sí. Sí. Se va compactando. Se pueden generar ahí. Pues. Alguna enfermedad. Monster Alansoní. Sí. Aquí una. Ya más grandota. Ahí está. La tía. Qué grande. Súper grande. A mí. Yo siempre tengo una Monster Alansoní en mi casa. Porque al final. Como es tan fuerte. Tan resistente. Tan vigorosa. En el crecimiento. Es como que. A veces es un problema. Porque crece demasiado. A mí me pasa. Y tengo que hacer las quejes. O alguna cosa. Nos pasó lo mismo con la que tenemos. Tenemos una. Bueno. La zona del baño. Tenemos todo. Una parte. No lo tenemos cerrado hasta el techo. Entonces. En la parte de arriba. Tenemos todo de planta. Y la Alansoní. Ya es como segunda vez que la hemos cortado. Porque ya llegan al suelo. Como ya. Sin piedad. O sea. Tal cual. Desde arriba. Y rebrotan. Y nada. En seis meses. Tienes ya medio metro de planta. Otra vez. Bueno. Luego por aquí un platiferium. Que a mí nos encanta. El mundo de los helechos. Sí que podemos decir que. El resto de helechos en Barcelona. Complicadito. Pero los platiferium. Son una maravilla. Ese se puede tener en la calle. Tranquilamente. Sí. En exterior. Aguantan temperaturas. Bajas. Sí. Yo estoy implantado en el suelo. No sé cómo me va a ir. En el suelo. Pero es que me quedaba tan bien. Al lado de una fuente. Bueno. No puedes probar. Al final esto también. Me prueba. Horror. A lo mejor le gusta. Sí. Y estos que tenemos aquí. De hecho. Nos hemos hecho crecer desde. Desde espora. O sea. Sí. Los sacamos así. Eran milimétricos. De unos que teníamos en el patio. Y tienen ahora. Tendrá como unos dos añitos. Unos que están en su hábitat. Casi que natural ahí. Pero ha sido muy mágico. Porque. Cuando. Comienzan a brotar. Son prácticamente. Nada. Parece como. Nada. Como una lenteja. Menos que unas lentejas. Que son microscópicos. Y luego ya van creciendo. Van sacando hojitas. Y de hecho. Ahora ya están empezando a hacer. Las frondas. Sí. Las estériles. Que hasta la fecha. Solo había. Las fértiles. Es muy chulo. Es que es una muy buena opción. Este tipo de. Sí. Necesita un cambio de casa. El pobre está un poco. Pero también. Ahora es como. Se ve bonito. Sí. Todavía cabe. Oxalis. Oxalis. Que ya. Hay que dejarlo reposar ya pronto. Sí. Pero el invierno. No está en todo el invierno. Se pone más feo. Se pone más feo. Entonces es mejor. Cortarles el agua. Aunque sepa un poco mal. Tipo caladium. Dejarlo. Dejarlo. Que la hoja se marchite. Exacto. Y una vez la hoja se marchita. Cortamos. Y nada. Y esperamos a primavera. Esto lo podemos tener fuera también. Yo. Yo tengo. Por ahí. Que yo no sé cómo. A lo mejor. De sustratos que tiré. Y de repente. Este grano. Me han salido. Dos o tres. Hojitas. Es decir. Que es una planta de interior. Pero que. Yo creo que es más de exterior. El interior funciona súper bien. No te creas. Porque al final. Muchas. Muchas horas de sol. Tampoco aguantan. Se pueden quemar. Pero si. Son bastante. Todo terreno. Al final. La mayoría de Oxalis. Son. 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 Son plantas muy fuertes. Las ollas también son muy guays. Esta olla la Linearis. Esta es muy bonita. Sí. Es muy bonita. Es muy bonita. Sí. Como para eso. Como a terciopelada. Un poquito. Tiene un punto. Sí. A terciopelado. Es como peludita. Sí. Muy bonita. Tiene un punto elegante. Es súper elegante. Te deja ver todas sus hojitas. Tiene la separación para que las veas. Muy chula. ¿Philodendron? ¿Este? Sí. Es un sello aún. Este es un sello aún. Un sello aún pero chiquitín. Sí. Pero este luego hace unas hojotas. Sí. De metro, metro y medio. Bien, bien, bien grandes. Ahora porque es jovencito. Sí. Este no es un filodendron trepador. Este no es un filodendron trepador. Básicamente no es más arbustivo que… La mayoría de filodendros tienen tendencia a ser trepadores o medio rastreros. Pero sí llegan a trepar al final. Piensa que al final siempre crecen debajo de los árboles y utilizan la estructura del árbol para ir ganando altura. Entonces de alguna manera u otra ellos consiguen afirmarse. Unos más rápido que son muy trepadores y otros a lo mejor porque van más lentitos. Piensa que en el caso del sello aún lo que hace es tronco. Entonces el tronco es lo que sí que siempre se va a apoyar probablemente en alguna estructura tipo árbol y va a ir ganando altura. Se autosoporta más. Sí. Como el Birkin. Al final también sacan unas raíces muy potentes que al final se convierten en casi medio leñosas. Entonces eso les da una estructura que los hace seguir yendo hacia arriba con facilidad. La estrelitzia. La estrelitzia. ¿La estrelitzia? No. ¿En interior? ¿En interior? ¿A que no? ¿Verdad? Yo la he tenido y al final la he sacado fuera porque no me… Están más contentas. Pero si tienes mucha luz y tienes algo de sol directo aguantan súper bien. Pero si no tienen tendencia a espigarse. Luego cuando si se comienzan a espigar el tejido es más débil y tienen… fácilmente se tronchan. No soportan su propio peso cuando son hojas tan grandes ya. Entonces bueno lo ideal es que si están dentro tengan algo de sol directo. Si no difícilmente van a mantenerse tan compactas. Van a comenzar a hacer las hojas más estrechas, más largas. El tallo cada vez más débil. Al final el tejido quiere crecer más rápido por ir en busca de la luz. Acaba siendo no tan firme y al final pues eso. Bueno igual en un balconcito, una terracita ideal. O en un interior, en un sur o algo así donde tengan mucha luz indirecta o que tengan algo de sol de… Pues si es de mañana o de tarde. Sí, en un sur aguantan súper bien. Sindapsus. Sindapsus. El Trevi. Este es de hoja grande. Sí. Este es de… También. Esto es como la… Es el Trevi. Como la Lansoní. Son súper… Esto también crecen, se reproducen muy fácil. El Trevi. Exacto. Y luego Potus. Pero… ¿Este es el limón? Sí. Bueno, ¿no? ¿Le llaman? Sí. Que también existe la variedad en Filodendro, que es más acorazonada. Pero este… Este sí que es Potus. Es el Pepeum. Bueno, es como el… El Micans a veces también. Cuando pierdes ese terciopelo también se vuelve un poquito… Un poquito así. Yo no sé algún Micans por ahí. Creo que… Alguno hay. Ah, ya. Al principio. Sí. Pero veis que al final la hoja sí es más acorazonada. Sí. En el Micans. Bueno, es un Filodendro al final. Y en eso se nota. Y bueno, también súper fácil de cuidar. Aguanta muy bien en macetas pequeñas. O sea, nosotros tenemos uno que tiene como… Cuatro metros de largo. Y dan una maceta del doce como… Imagínate. Pobre. Es como sigue creciendo y creciendo y creciendo. El Ficus Bengali. Bengalensis, sí. Bengalensis, exacto. Tengo uno en casa. También media terciopeladita. Muy mono. Sí, muy mono. Y muy fácil de cuidar. Y este, por ejemplo, en exterior, aquí en Barcelona también aguanta. ¿Sí? Sí, lo hemos puesto en algunos proyectos y han aguantado súper bien. Sí que es cierto que si bajan, bajan mucho las temperaturas puede llegar a perder bastante hoja, pero… Luego la repones rápido en primavera. Lo Ficus es mucha luz, ¿a que sí? Sí. Sí. Pero el elástico es más flexible. Bueno, es muy oscuro, ¿no? Sí. Este es el Abidjan, que es una variedad más oscurita, que tiene el nervio rojo y la hoja más oscura. Pero aguantan muy bien en interior. Como planta de interior son ideales. Bueno, da igual. Qué guay. Qué guay. A Peperomi, a Watermelon. A Watermelon. Otra que hay que ir con cuidado con el agua. Y siempre regar, idealmente, eso desde abajo. Por inmersión, una bandeja, en un bol. Porque mojarle las hojas no es muy aconsejable. Al final son tan densas también, que si las mojamos puede ser que aparezcan hongos, que aparezca algo de bacteria. Entonces, mejor evitar eso. Claro. Bueno, hay que tener, sobre todo muy en cuenta, es cuando lo estás haciendo. Porque si lo estás haciendo en pleno verano a 35 grados, probablemente el agua la evapore muy rápido. Pero como hagas un riego por encima en pleno invierno, que luego tarda en secarse dos semanas, te la puedes cargar. Sí. Y bueno, lo mismo. No son suculentas, pero la hoja es súper firme. Entonces, cuando notemos que pierde algo de tersura, es momento de regar. O sea, hay que también aprender a prestarles algo de atención. Porque al final ya se comunican, o sea, nos dan señales muy evidentes casi siempre de cuando necesitan agua. Hay que conocer la planta. Y esto que hay aquí, por aquí que veo. Ah, esto es un mangabe. Es de la familia de los ágaves. Yo los ágaves tengo debilidad. Qué pasada. También pincha un pelín, no mucho, pero hay que ir con cuidado porque tiene un... No sé. Es muy, muy cerrado. Entonces tiene unos pequeños dientes. Pero esto es lo mismo. Cuantas más horas de sol, más suben de tono. Son muy bonitas. En exterior, no, no. En exterior, sí. Con frío. Como la tenuata, a lo mejor... Por ahí andarán. Sí. Qué guay. O sea, yo creo que se pueden llegar a aclimatar. Pero sí que es cierto que si viene un invierno demasiado frío, depende en qué zona esté. Al final depende de muchos factores. Si está al lado de una pared resguardado, si hay una planta. Es que... O sea, las heladas en general, si son zonas donde hay heladas, vamos a tener problemas por lo general. O sea, porque al final poca planta aguanta muchos días. O sea, quizá un día puntual, dos días, lo pueden llegar a aguantar, pero... Plantas así, tan de hoja, tan verde y tan... Ah, no. Tropical, lo olviden. Bueno, es que... Barcelona porque ya se está convirtiendo en algo... Bueno... Barcelona tropical. Es sub... Bueno, es un clima subtropical. No es tropical, pero bueno. Zamiaculca, Sansibieras... Sí, más todaterreno. Esta también es muy chula. Sí. Las masonianas, que luego ya cuando comienzan a sacar más hojas son muy locas. Sí, súper chulas. Me encantan. Muy oscurita. Las Sansibieras también, madre mía. Si se te muere una Sansibiera tienes un poco de delito, eh. Son plantas muy resistentes. Con que no tengan humedad, que sí que con mucha humedad pueden... Sí, tampoco es aconsejable dejarlas pasar demasiada, demasiada, demasiada sed. Porque si una vez es cuando le das un riego, no les gusta tampoco tanto. Entonces hay que ser prudente. O sea, que no pasen tanta sed, pero que tampoco van a llevar siempre. Mejor pasar sed, eso sí. Pero también es cierto que una vez es una planta que una vez se deshidrata, es difícil rehidratarla. Entonces, en este caso es que es mejor que no lleguemos a esperarnos a que la hoja se arrugue. Porque si no luego, aunque la reguemos, le cuesta mucho volver a hacer. Cuando se seque el sustrato, volver a regar. No esperar dos semanas. Por peso, al final, cuando están secas no pesan nada. Yo muchas veces es por peso. Sé cuando tengo que regar, ya tengo un poco la media cogida. Por eso que al final es entre las señales que ya nos van dando, el peso, el calendario. Es decir, ir encontrando tu pequeña fórmula que te funcione y al final no hay reglas fijas, sobre todo con el riego. No, porque como cada casa es distinta, como cada uno riega de una manera, el agua todo cambia. Y el Rettimperia que hablábamos antes. Que señorial, aquí en una mesa, como queda de bonito. Para una entrada. Y es súper fuerte esta planta. Estos son súper resistentes. Y muy generosos. Además, siempre sacan hojas nuevas. Como que están siempre muy activos. Sí, todo el año. Y aquí me comentabas que tenías en agua algo un poco... Unos esquejitos de begonia, pero todavía estaban sin... Ya han poco tiempo. Ya han poquito tiempo y estaban sin raíz todavía. Vale. A ver si sacamos alguna. Ok. Ahí lo demás. Entonces entiendo que... Todavía no hay. Y quizás... Aún no hay nada. Todavía no hay raíz. Tenemos que esperar. Hay que esperar. Sí, nada. Ya un poquito llevan como... Una vez saquen raíz, ya lo podemos poner en una macetita. En una macetita pequeñita, porque al final eso no tienen demasiada raíz todavía. Vale. Y será más fácil mantener la hormeda. ¿Esto qué es? Philanthus. Philanthus mirabilis. Creo que es. Que está ya entrando casi en su reposo invernal. También lo podemos forzar si le damos mucha luz, pero lo ideal es cortarles el riego y... esperar hasta primavera. Pero bueno, mira, aún va intentando sacar hojitas. Aún si lo ponemos en un sur o en un sitio con muy buena luz... Aún aguantaría un mesecito. Bueno, es un caudex muy guay. O sea, tienen ya... Este tiene un buen tamaño de caudex. Sí, sí. Sí, sí. Sí, sí. Sí, porque es también lento, ¿no? Sí, son lentos. Sí, sí. ¿Y aquí? ¿Aquí qué tenéis? Y ahí tenemos unas marimo. Son... Son... Son unas algas. Son unas algas europeas que crecen en lagos. Entonces tienen esta forma redondeada porque por el vaivén del agua van cogiendo esta forma... redonda de manera... De manera natural. De manera natural. La moldea, ¿no? Sí. Y todo en sí es el alga. Sí. Son tres... No, esto es chulo. Tres plantas, digamos. Sí. Y son súper fáciles de cuidar. Se cuidan. Hay que hacer algo. Cuando se les ensucia el agua, cambiarles el agüita y cuando... De vez en cuando alguna gotita de fertilizante para que tengan algo de alimento. Pero nada, gotita, gotita de la nada misma, sí. ¿Y el agua una vez al mes le cambiamos el agua? Cuando empiece un poco a cambiar... A que se ensucie. A que se ensucie. Al final también esta está en una cúpula que está abierta, entonces el polvo también acaba entrando. Entonces... Pero se mantienen súper bien. Esta cúpula es súper chula. ¿Las tenéis en venta también? Sí. Estas sí las tenemos en tres tamaños. ¿Qué vale esta cúpula? Esta sale de 42. Es muy curioso. Para tener plantitas así un poquito que tengan necesidades... Chiquitinas que salen a 28. No sé si que sería esta de aquí. Que también es muy mona. Que es la que hemos visto antes con el platycerium. Ah... A ver... De estas algún día compraré yo una. Porque realmente para tener a lo mejor alguna begonia de estas... Sí. Súper raras y súper... La verdad que te facilitan la vida. ¿No? Y que queda bonito al final. Sí. O sea, es como un elemento decorativo más. Me encanta. Sí. Y para ciertas plantas pues eso también les creas un ambiente más... Más... Más ideal para ellas. Bueno Jesús, muchas gracias por haber tenido la paciencia de enseñarnos tu tienda. Tu maravillosa tienda. A ti y a Pancho. Espero que nos veamos pronto. Seguro. Muchas gracias a ti por compartir este rato juntos. Yo para mí... Y nosotros felices. Y para mí un placer. Chicos, si tenéis ocasión acordaros. Casa Protea en Gracia, en Barcelona. Nos vemos en el próximo vídeo.